Este sábado 20 de julio, en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, se llevará a cabo un acto político y cultural para exigir justicia por la desaparición forzada de cinco integrantes de una familia michoacana, hecho ocurrido hace 50 años en el periodo conocido como Guerra Sucia, y es que a casi cinco décadas de este agravio aún se desconoce el paradero de Jesús Guzmán Jiménez y de sus hijos Amafer, Adán Eur, Solón y Venustiano Guzmán Cruz, detenidos por elementos de seguridad privada en Morelia, cuya última ubicación fue el campo militar número uno en la Ciudad de México. Por ello, Abdala Guzmán Cruz, hijo y hermano de las víctimas, reiteró el llamado a las autoridades para que faciliten continuar con las investigaciones por este delito y que a su decir fueron paralizadas durante este sexenio del gobierno federal que está por concluir. Hay una raíz de origen de que el Estado mexicano no va a permitir que de borrazo se conozca o se dé cuenta la ciudadanía en general que verdaderamente cometió delitos de lesa humanidad. Por eso es que no ha querido entrarle a fondo. Pues Andrés Manuel le tiene que temer a la historia, o Morelia tiene que temer a la historia porque se van a presentar estas acciones que no fueron acciones y en ese sentido es que no se ha, por un lado en el caso nuestro, ni se ha permitido la búsqueda de los archivos de un hermano Venustiano y por otro lado ni se ha contribuido a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita el dictamen de fondo. Yo les he comentado que desde el 17 a mí me dijeron las compañeras que tienen la dirección en la Comisión de Derechos Humanos del caso de la familia Guzmán Cruz que era cuestión de meses para emitir el dictamen de fondo. 17 para 24 ya pasaron más de cinco años y no hay ese dictamen de fondo, entonces ¿por qué? Porque también el Estado mexicano es el que no quiere, es el que está poniendo piedritas en el camino. Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez, reconoció que la detención y desaparición forzada en Michoacán sigue como uno de los grandes pendientes a tratar por las instituciones mexicanas, ya que actualmente las comisiones de búsqueda de personas se encuentran limitadas. Yo creo que ahí tendríamos que fortalecer el análisis de contexto, la estructura yo creo que al igual que yo planteaba de las comisiones que tenemos que repensar hacia dónde vamos, las comisiones de búsqueda yo creo que hoy también tienen que repensar hacia dónde ir, cómo ir y cómo dar respuesta, porque se requieren respuestas mucho más rápidas, más efectivas, más asertivas y con mayor contundencia. Nosotros acompañamos a las comisiones de búsqueda, tanto nacional como estatal, pero el sistema, o sea, el entramado en sí mismo es altamente burocrático y eso impide las respuestas rápidas. Yo creo que necesitamos una respuesta mucho más rápida de las instituciones, de todas las instituciones incluidas las comisiones, es decir, las comisiones de búsqueda, fiscalías, comisiones de víctimas, comisiones de derechos humanos, necesitamos hacerlo. Tenemos el gran reto de responder antes de las primeras dos horas, en el caso de las personas desaparecidas, porque si no, el riesgo va aumentando cada tiempo que pasa. Informo Paranoti 13, Oscar Mendoza.